MÚSICA 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 ¡Faltar! ¡Faltar! Ivo, Ivo de corta B. Listo. ¡Dale! ¡Dale! ¡Que caes! 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 ¡Las a tu cobras! ¡Tres con uno! ¡Tres con uno! ¡Las a tu cobras! ¡Dale, corriente! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Dale, corriente! ¡Dale, corriente! ¡Dale, corriente! ¡Dale, corriente! ¡Arriba! ¡Dale, corriente! 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 ¡Dale, corriente ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale!